wow 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 walk go wow 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 Listo, 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 listo. Listo, 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 listo. Ya comenzamos, extra Pemcho, Danivek, bienvenido, Dark Zero, asado, es verdad, nos quedamos durmiendo en una esquina. Tienes una solicitud de amistad, ahorita solicito la amistad. Ascangi, aceptar. Listo. Hola, mi primarca, hola, Zairo, bienvenido, pásale, pásale. Hola, Leo, Pemchoncho, Dark Lorde, Agustanzo, no te muevas, Pemrimto, Jamón, Salchipapa, perro hermoso. Hola, Max Baez, bienvenido. Hola, hola, Salamandra. ¿Cómo estás, perrito? Bien, 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 tranquilo. ¿Qué tal pasaron el día de la mammy? Hola, Leo, ¿supiste de la estafa de Germán? Sí, Germán Germendia. Sé que Dalas subió un video, sé que lo ha acusado de una estafa, pero no sé de qué va. No sé de qué va, honestamente. Vaya, ¿quién lo diría? Leo, ¿supiste protección? A ver, no voy a decir nada hasta no ver el video, obviamente, coño, que no tengo contexto. Pero ahí va. Te compré comida a mis dogs. Perfecto. Eris y Lunari están online. Sí, 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 vamos a jugar entre todos. El día de hoy, nuestro objetivo es intentar llegar, ok, hasta level 13. Ok, lleguemos a level 12 o 13 para hacer la raid. Si nos falta gente, no pasa nada. Nos morimos todos. ¿Qué más da? Estuvo el fin de semana después de tu estafa sobre el directo de Big E. A ver, no fue mi amstanfa. Nikito me dijo, hey, llámalos a todos con lo de Big E. De verdad, literalmente le dije a Nikito. Oye, Nikito, estoy estudiando por el directo del emperador. Tengo que seguir haciéndolo o tus sorpresas eran suficientes. Y Nikito, no, 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 así nomás. Y yo pues, ah, wey. Por lo que, lo siento, les estamos debiendo un directo del emperador. Pero oye, al menos ya tenemos nuestro propio juego de mesa. Cintiagot, gracias por la resuscripción. Seis meses ya. Omla. Hablando de eso, lo del perrito 2.0 ya está avanzando bastante. Queremos ver si a fines de mayo, principios del siguiente mes, ya lo tendremos todo en su lugar. Que me gané, Nikito. No, el directo salió bien. Me divertí bastante. Y dejando de lado mis típicos problemas con conexión a internet, hubo bastante gente. ¿Cómo estás? Omla, aquí de chin. Bienvenido. Ahora tenemos un nuevo plan. Ah, queremos ver si podemos invitar al Rubius al podcast. Hola, Tanagori, bienvenido. Ay, Dios, no te caigas. Así que vamos a necesitar su ayuda para el siguiente gran directo. Estuvo muy bueno el directo del viernes. Me alegro que les haya gustado. Genial, también Tami en quinto tendrán sus 2.11. Pero Tami ya tiene sus 2.0. Lo utiliza todos los días en sus directos. Nikito no lo sé. Bueno, Nikito está haciéndose su propia versión waifu. Hola, Emperador. Hola, Sancho. Bienvenido. Ya, pero Dross ya aceptó. No, no. Dross no nos ha escrito. ¿Por qué la rata noruega? ¿Qué pasa con la rata noruega? Ah, el Rubius. No sabía que lo llamaban así. Porque parece que también le gusta Guajame, Guajame, Gabi. Esta es la mazmorra que queremos hacer el día de hoy. Ay, Dios. ¿Por qué no me sorprende que Nikito tenga eso? Because Nikito. Recuerden que estamos... Solo por curiosidad. ¿Cuánto le quito? 5%. Sal, 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 sal. Oye, ni tan mal, eh. Más que nada va a depender del tanque. Fuck. Armadura reducida. Ay, shit. Ok. Espero que Ascangi esté lista. Leo, ¿y si llegaron a subir los capítulos completos a la Y roja? Todavía no. Yo voy a encargar de eso. ¿Viste que Ascangi murió? ¿Ve? Espera, ¿qué? Estuvo más de 13 horas en directo. What the fuck. Ascangi, no. Pues no estoy muerto, baby. I live, bitch. Ascangi murió. Y ahí va nuestro tanque. Leo, la mascota. Lo sé, tengo que ir por una mascota. Quería ir por un oso, pero todavía no veo ningún oso. Así que, vamos. Hizo extensible. Espero que la hayan acompañado. Pero subió a 14. Ya, eso es dedicación. Yo no he podido jugar WoW estos días. Estaba bastante ocupado. Principalmente lo que va siendo el siguiente video. Ya estoy avanzando. ¿Quieren saber lo que me di cuenta? Conté mal el video anterior. En el video anterior de las legiones de marines espaciales se darán cuenta que dije 9 legiones. Pero en verdad solo son 8 puestos. Me equivoqué porque conté la legión faltante. La legión purgada. Así que, allí debieron haber ido también los manos de hierro. Por lo que debieron haber sido completado. Debieron haber sido más de una hora de directo. Pero como soy imbécil. Pues no los agregué. Te conocí el momento de Albion viendo cómo te matan en zona roja. Hola, chico anime Raw. Bienvenido. Pues ahora vamos a jugar WoW Hardcore. Si me matan una sola vez, tengo que borrar el personaje. Ah, por lo que el siguiente video va a ser extra largo. Ya que no van a ser 9 legiones. Sino que van a ser 10 legiones explicadas de golpe. Y ya saben que yo soy incapaz de contenerme. Así que no sé cómo lo voy a hacer. Om Lang Tang, mi penchoncha. Se me olvidó. Saludo. Hola, hola. Ayer me pasé toda la noche viendo películas de Monster High. Estuvimos viendo puras películas de Monster High. Ya me hemos visto. Los dulces 1600. 1900 y Haunted. Haunted estuvo guapo. No te voy a mentir. También fuimos a ver esa película peruana. Soltera, viuda, divorciada y demás. Y para ser una película peruana. Está bien, supongo. Está bien. Está aceptable. Si vas a verlo con tu mami. Pues tu mami lo va a disfrutar un montón. Ah, pensé que eras Kang y Dios. Así que va. ¿Por qué? Fuimos a verla porque mi mamá quería. Ayer fue el día de la madmi. Así que fui a llevarla a mi mami en tamcinta. Le compré ropa. La llevé a ver la película que quería. Y todo el resto. Fuimos a una reunión con mis tíos. Fue divertido. Comimos bien. ¿Cómo le harás detrás sin pronto? Por lo que ahí va. Así que eso. Por si alguien tenía curiosidad. Es una película peruana. No se venden muchas de esas que sean aceptables. El día de la madre es 10 de mayo. No. Era ayer. Vas bastante atrás. Ponle turbo. Ok, ok, ok. Es que no he podido jugar mucho desde la última vez. Sorry. No he podido jugar demasiado. Papá youtuber. Ay, papá youtuber. Ok, voy a hacer esta misión. Orchazum. Wow. Espera, ese tipo tiene. Inspeccionar. Hijo de tu pinche madre. En México es el 10 de mayo. En Perú es el segundo domingo de mayo. ¡Chí! Eso mero. En España el día de la madre es el 7 de mayo. Pues venga, en Perú fue literalmente ayer. Yo quería llevar a mi mami. Pero es sarcófago pesado. Wow. Wow. No necesitabas ponerte tan dark. Es un directo del Belsetim. Pero bueno. Ok, creo que tengo que matar a estas tipas, ¿verdad? Pues no, no son estas tipas. Salvaje viento ceto. Bruja de la tormenta viento seco. Arpea viento seco. No es salvaje. ¿Dónde busco los salvajes viento seco? Muy conras de tu parte, sí. Hoy en México es el día del maestro. En México el día de las madres es el 10 de mayo. Pues yo vivo en Perú. Yo no vivo en Menzing. Con John Bingo en Penbrú. ¿Y la mascota, Leo? ¿Y la mascota para cuándo? Bueno, pues pronto. Queríamos buscar un tanque, un oso o algo por el estilo, pero no encontramos. Así que vamos a buscarla después. Tenemos una hora antes de reunirnos entre todos. Ahí está. No. Saqueadora, bruja, salvaje. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Pues bien, no me lo puedo permitir. Barranco Árido se encuentra en la parte al este del cañón. Al este. Este es norte. Sur. Este. Este. ¿Esto es el este? Ya se los he dicho. Soy pésimo guiándome con los puntos cardinales. Hola, Leo. Hola, David. Ascangi murió, Leo. Sí, me lo dijeron. ¿Qué nivel tienes? Soy level 11. Instala el questline. Pero eso le quita la diversión. Si no sufro de manera masoquista, entonces no es divertido. Mira, mientras pueda conseguir un tanque, voy con un DPS. ¿Les parece? El entrada de oso nivel 12. Pues venga, puedo intentar llegar a nivel 12 e intentar ir a conseguir un oso. Hola, Leo. Recién acabo de ver tu reacción del iceberg de Monster High. Qué guay, tiene muchos incestos. Sí, lo sé. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Más del que sería agradable escuchar. Pero, oye, yo no hice las reglas. Yo solo las entiendo. ¿Por qué Monster High está tan lleno de incestos? A ver, no. Lunaria va a level 14. Sé que estoy atrás. Sé que estoy muy atrás en mi propia serie. Y me siento muy ofendido por el tema. ¿Ok? Bien. Lo sé, lo entiendo. No tienen por qué restregarmelo en la cara a cada portería que tengan. Soy un perrinto. Incestal High. Yes. ¿Jugaste Darkest Dungeon 2? Todavía no. Todavía no. Tengo mucho en mi haber. Y como para estar sumándole más juegos. Pero tengo unas ganas de miedo. Ok. Voy conquistando esta cosa. O sea. Si he de tener una mascota, ¿qué mejor que un velociraptor? Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Ok. Ay, Dios. Ese es más daño del que me gustaría. Por favor. Por favor. Por favor. Ok. Lo conquisto. Listo. Te llamaré. Ay, ti. Está triste. Ah. Porque tuvo que conquistarme el tipo que está más abajo en su propia serie. No. Horus Omegax. Bienvenido. Go Clásico Oficial. Por supuesto que es el oficial. Ok. Tengo que subir allí. Se subía por aquí, ¿verdad? Fuck. Hasta Skangi está en level 14. Y eso que se murió. Ok. Vamos a matar un cerdo para darle de comer a este tipo. ¿Cómo lo llamamos, por cierto? Ok. Solo quiero esto. Para. Por acá. Traga. Listo. Mientras más arriba esté en esto, mejor le va a ir. Más daño va a hacer. Julio. Julio Lagarto. Me gusta. Princesa. Raptonio. Oh, Raptonio. No. Tiene cara de que es una chica lista. Tiene cara de ser una chica lista. Algo así como. Vanessiraptor. Como un nombre de Monster High. Es un juego de palabras. Entre Velociraptor y algún nombre femenino. Raptonia. Raptonia es una buena. Rapmi. No, no, no. Es una hembra. Es una hembra. Es una chica lista. Aunque si le ponemos nombre va a doler más cuando lo echemos a la basura. Eso sí. Rapbeca. Rapbeca. No estaría mal. Torero. Sideral la beba. Ok, 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 ok. Se va a llamar... Salchipata. Te vas a llamar... Lástima que no se lo puedo renombrar varias veces. Eh... Ah, fuck. ¿Puesto solo? Hace buen daño, eh. Rap... Raptonia. Ok, me gusta. Raptami. No. Se va a llamar... Salchiraptor. Raptonia. 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 Listo. Sí, vamos a llamarte Raptonia. Porque de esa manera va a ser mucho más doloroso cuando encuentre al oso y tenga que echarte a patadas. Pero bueno. Hasta entonces, tu trasero es mío. Rapbeca. Rapbeca también hubiera sido una buena opción. Vayan pensando en nombres para osos. Ya se acabó el chance de los Raptors. Vayan pensando en nombres para osos, eh. Amoroso. Belónica. ¡Belónica hubiera sido bastante cool! ¡What the fuck! ¿Puedo renombrarte a Belónica? ¡No! ¡Oh, hombre! ¡Ah! ¡Dios! ¿Por qué? ¿Por qué siempre llegan con los nombres perfectos? ¿Por qué cada vez que yo digo algo, ustedes... Media hora después de que lo necesito... Aquí está la solución. Oso baboso. También puedo ver, sí. Perrito meado. ¡No! No estoy meando. Bueno, solo un poco. Pero no es... No es muy serio. Barranco árido. Aquí tiene que estar lo que necesito, ¿no? Osomandia. Muchas gracias, Honaya. Muchas gracias. Aquí está. Justo lo que necesito. Ve por él. Raptinia. Tengo ganas de echarla solo para ponerle otro nombre, te lo juro. Lo malo es que Raptinia no es tanque y necesitamos sí o sí un tanque. ¿Ven lo increíblemente útil que va a ser tener una mascota? ¡Dios! Toma, mi pequeña. Aliméntate. Si mal no recuerdo, en las nuevas versiones de Retail, ¿ya no tienes por qué alimentar a tu mascota? Es un sistema que a mí me gustó. O sí tienes. No recuerdo muy bien. Sube un poco el volumen al juego. Ok. Ah, pinche oso. Bueno, es un toro, pero venga. Ponele vearga. Romroso. Oh. Romroms. What the fuck. Vaya masacre. Dios. Uf. Lo único más trágico que eso es mi sentido de la moda. O sea, mírame. Doy asco. ¿Puedo quitarme la camiseta aunque sea? Puedo quitarme la camiseta. Bueno, chicas. No se alteren. Pum. Ahí va. Ligeramente mejor. O sea, si voy a ir en modo full trap, voy a abrazarlo. Whales. Whales. Y mojofreeze. Fuck you. Básicamente han matado a todo el mundo aquí. Hay que tener cuidado porque podrían respawnear y rodearnos. Leo, ¿el Perú cambió en posición hacia el sol que está tan temprano? No. Es solo que hoy es día de wow, hijo. Eso significa que vamos a jugar, wow, 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 wow. Pelusa de guerra. Oh, temblumzón. Wow. Mi mascota está pasando un buen rato. Le veo, eh. ¿Ya te he contado las aventuras de Aska? Ahora sí, sé que Askan y mordió el polvo. Pero como se esperaba de ella, volvió a levantarse como un glorioso fénix. Tras 13 horas. Y todo intento. Por cierto, no olvidemos que tengo lo que va haciendo mi, este, tengo lo que va haciendo mis, eh, pociones de curación en caso de que lo necesite. Así que vamos con calma. Hubo propaganda, ¿qué pasó? Nada. ¡Eh, Kofri! What the fuck? Wow, gracias, universo. Y dicen que Jesús no tiene sus favoritos. ¡Sí! Chinquenchi. Chiche, 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 chiche. ¿Se puede hacer uno así, pero del perrito en tacita? Bueno, Leo Díaz. No te olvides. Las pasiones. Cuida, las pasiones siempre están al orden. Wow, míralo. Watamito. El emperador protege. Si me encuentro un perro y lo puedo conquistar, lo llamo princesa. Te lo prometo. Aunque que yo recuerde, en la versión original del WoW no existen perros de batalla. Solamente, ya sabes. Compañeros. En el cataclismo sí agregaron mastiles. Lobos. Sí, supongo que lobos es lo máximo que puede llegar a aspirar uno. Pero de nuevo, y repito, chicos. Tenemos que ir por un tanque. Pemrimto. Omla. Rocureon. Rocureon. Lombimto. Pemchomcho. ¡Ve! ¡Raptilia! Suena como una enfermedad muy fea que no quieres que te den a ti ni a tus hijos. ¡Wow! Sí que está leveando como un desgraciado este tipo, ¿eh? Ya estamos en el mismo nivel. Pensé que yo se jugaba a Retail. No. Para nada. Estoy jugando a Lich King. El Retail no me gusta. En lo más mínimo. Leo. ¿Qué? Warhammer 40.000. Warhammer 40.000 es un universo de ciencia ficción y fantasía oscura para adultos. O Grim Dark, como suele ser referido. Creado en el año 1987 por la empresa británica Games Workshop. Esta es una adaptación del videojuego, el juego de mesa Warhammer Fantasy. Un universo de fantasía guiado principalmente por la temática Tolkieniana. Donde orcos, elfos, demonios y demás se pelean mutuamente. En un universo en guerra perpetua. Uf. Ok. Ok. Aún se está recargando. Ese hechizo aún no es tan listo. Ah. Retrocede. No nos arriesguemos, que son arpías. Sanemos un poco. Ve por ella, chica. No hay caminos disponibles para tu mascota. ¿Qué no? Aún no puedo lanzar ese hechizo. Ay, Dios. No hay caminos disponibles para mi mascota. ¡Fuck! Aún se está recargando. Ok. ¿Habrá video de los dioses de Warhammer? Sí. Después del video de las facciones, voy a hacer uno de los clanes orcos. Luego de los clanes orcos, posiblemente siga el video de los dioses. He decidido dejar de hacer videos de 20 minutos y empezar a hacer videos de una hora. Pero claro, ya no van a ser cada día sí, día no. Sino que va a ser uno cada tres días, cuatro días. ¿Cuáles dioses? Los dioses del caos, los dioses zorkos, los dioses zeldar. Todo eso. Ah. Me la chocobloquearon, vato. Ok. Ya casi terminamos. Leo, ¿sabías que Games Workshop le... Le tiré de manda a Olloverso para que los adeptos mecánicos... La Onisia se fue a otro universo de los más animos? What the fuck? ¿De qué coño estás hablando? Hola, hola Smoke. Hola Looper. Bienvenidos. Los quiero mucho. Oso de la muerte en un show más. ¿Puedo ir por un oso no muerto? Es cano. Ay. Descuida, no pasa nada. Sé que Bels estaba en directo haciendo sus cosas. En la peor generación. De hecho, estaba viendo el podcast. Estaba muy interesante lo que estaban hablando sobre el tema del Dallas y demás. Pero de nuevo, no me he visto el último video que he hecho sobre Germán. Así que no sabría cómo portar a eso. Por lo que prefiero hablar del tema. Solo sé que Dallas hizo un... Ya no soy amigo de... De Dallas. De... Germán. Que es como el peor tipo de video que te puede dedicar, Dallas. ¿Están en hardcore o qué pasó? Estamos en hardcore. Si morimos una vez, reinicimos personaje. Ascangi y Lunarian han aprendido eso a la mala. Leo, Cypher es Omegon. Es una teoría. Ojo, es una teoría. No está el todo claro. No quiero que lo tomen como una confirmación absoluta. Es una teoría. ¿Y cómo lo has pasado jugando? Divertido. Ya saben que a mí me encanta el WoW. Soy súper fan del WoW. Por lo que... Para mí esto es un ratazo. Maravilloso. El problema es que no solo tiene mucho tiempo libre para jugar. Y esta semana lo he tenido muy, muy ajetreada. Ya, pero Ascangi llegó a nivel 14. Ok. Es necesario que Ascangi esté en nivel 14. No sé por qué ya va a ser nuestro tanque. Tenemos que ir a profundidad de Roca Ígnea en... 40 minutos más. Ok. Ya casi está. La orca está basada. Sí, 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 sí. Ascangi deidad. Uf. Listo. Lo bueno es que como no tengo muchas habilidades en melee, si se acercan mucho, sí o sí, mi Raptinia va a jalar agro. ¿Es la primera vez que juegas? No. Llevo jugando WoW desde la secundaria. Literalmente mi secundaria fue WoW. Literal. O sea... Conocí los placeres de Azeroth antes de los placeres de una mujer. Si es lo que... Si entiendes lo que intento decirte. De lo enviciadísimo que estaba. Era espectacular, coño de la madre. ¿WoW es gratis? No. Tienes que pagar una mensualidad de 15 dólares. ¿Estoy jugando en el server oficial? Estamos jugando en el server oficial. No voy a estar jugando en el server pirate directo. Vuelvo y repito. Mientras otros estaban practicando el deshonroso sexo primarital, yo estaba perfeccionando el arte del arco y la flecha en Azeroth. Yo estaba protegiendo las... Este... Enalteciendo el nombre de la Horda. Y defendiendo a los débiles de los viles ataques del rey Lich. Uf. Mientras tú ibas a fiestas y te embriagabas, yo detenía a Illidan en el templo oscuro. Y le devolvía a Terrayen... A... A los Draen Aids su oportunidad de volver a surgir de las erizas. Salvaba el mundo de la legión... De la legión demoníaca. Leo, ¿todos son de la Horda o alguien de la Alianza? Todos son de la Horda. Si alguien fuera de la Alianza lo estaríamos buleando. Porque... Horda God, Alianza ZZZ. Te mereces... Una Scooby Galleta. Toma una Scooby Galleta. Pum. Scooby Galleta. Mientras tú ibas al gimnasio para perfeccionar tu cuerpo, yo estaba recorriendo las arenas de Acero, luchando contra los más grandes gladiadores. Haciéndome de renombre en la tierra, ¿qué importa? Es un narcisista. ¿Sabes que lo digo de broma, verdad? Eh... Una pistolita. Es una basura. Leo, Luna acaba de morir nuevamente. ¿What the fuck? ¿Luna? Ah... 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 Esta roticia. Llamada... En un rato. En un rato hacemos llamada. Ascangi también murió. Murió ayer, pero me dijeron que estuvo un millón de años entrenando en la habitación del tiempo para hacerse más fuerte. Hace siete horas, le digo, ¿what the fuck? ¿No me dijeron que Ascangi había muerto ayer y estuvo trece horas en directo y subió de nivel rápido? Estaba a asumir que yo no perfeccionaba las artes sanatorias para mantener vivos a mis compañeros. Y volvió a morir. ¡Fuck! ¡Wow! Ok. ¿Ese es un problema? Ah... ¿Necesitamos un adulto? Ok. Ah... No sé qué... Voy a ir al... Aquí, al puente, a ver si puedo conseguir una misión más. Quiero llegar a nivel doce. ¿Por qué no van juntos con el healer? Porque era level bajo, viejo. Estamos todavía en level bajo. No pensé que iba a ser necesario que fuéramos todos juntos, pero creo que va a ser el caso. ¿Verdad? Tienen que subir juntos. ¡Yes! ¡Yes! ¿Cómo una vez que me dolió el alma? ¡Yes! ¡Ay, Dios! Claramente es necesario. ¿Quiénes han muerto y no están vivos? Lunaria ha muerto. Ascangia ha muerto. Tienen que volver a crearse un personaje desde cero. Guille también murió. Guille también murió el primer día. Afectado por el más poderoso enemigo de todos. La gravedad. ¡Ah! ¡Puerquito! Mi meta es llegar hasta el momento en el que pueda tener la habilidad de hacerme el muerto. Una vez que tenga la habilidad de hacerme el muerto, debería ir todo bien. También recordemos que tenemos que conseguir una mascota tanque, por lo que un oso, una tortuga sería perfecto. Principalmente el oso, porque tiene habilidades de agro. Este también, creo. Sí, este también provoca agro, pero no es tanto como el oso. Hola, P-Gamer. Bienvenido. Sí, voy. Yo me quedé en 14. Si andan en 14 días, sé que puedo dormir una hora. ¡Yes! Yo estoy 11. En un rato llego a 12. Descansa. Te lo mereces. ¡Sí! Gravedad, mi viejo amigo. Pues yo de momento no he estado ni cerca de morir. He estado jugando de la manera más segura y cobarde posible. Y aquí estamos. Level 11 con mascotas en Ogrimmar. No es por decir que soy el mejor videojugador de todos los tiempos y deberían hacerme una estatua. Pero... Soy el mejor videojugador de todos los tiempos y deberían hacerme una estatua. Dormir, ¿qué es eso? Yo solo conozco la gloria. Exacto. Sí, yo me acuerdo que mi hermano me dijo que una de las mejores pets clásicas para conseguir es el mono Strangletón Bane. El que pega al área de efecto. Ya, pero depende de... La mascota es situacional. Depende contra quién te enfrentes. Uf. ¿Y Bel se murió? Todavía no. Todavía Bel se no ha muerto. Bel se no ha muerto. Erisperia tampoco ha muerto. Erisperia está yendo muy a su lado. Es como una sombra. Está siendo absorbida. No, no, no.